Y bueno, aquí seguimos un grupo de padres, madres, abuelitas, esperando a ver si el presidente se digna a escucharnos o manda algún representante. Han escuchado a grupos de muy diversos motivos, causas, que también está bien que los atiendan, pero no entendemos por qué a nosotros, a pesar de que estuvimos 10 días aquí aguantando lluvia, frío y de todo, no nos quiso nunca escuchar, más bien mandó a quitar todo con la policía, a pesar de que se trata de una manifestación pacífica. Siempre ha sido una manifestación 100% pacífica. Y el presidente no entendemos por qué no se digna a escucharnos. Y seguiremos, aquí vamos a seguir viniendo los miércoles a las 11 de la mañana, a ver cuándo el presidente se va a dignar a escuchar a estos padres y madres queremos proteger a nuestros hijos.